¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, presionistas de YouTube? Yo soy Sol389 y bienvenidas una vez más a mi canal. Creo que aquí ya no me veo tan pálida, aunque no lo sé. Así que, pues bueno, esperamos que aquí sea mejor todo el asunto. En esta ocasión les traigo un video de las compritas de abril. La mayoría, sí, la mayoría es de ropa. De hecho, este es un haul completamente de ropa. Algunas cosas, bueno, ya se las iré mostrando. Así que, pues, si quieres saber qué es lo que compré, quédate acá en el video. Vamos a comenzar con las compras que hice en un Tianguis, que se ponía aquí por mi casa, que es ropa de segunda mano. Bueno, entonces, sin enrollarme más, lo primero que me compré fue, bueno, esta, que ya te mostré una foto de cómo queda en mi Facebook y en mi Instagram. Y si no me sigues en mi Facebook, en mi Instagram o en mi Twitter, te dejo los enlaces por aquí. ¿Ok? Bueno, es esta y luego me compré esta otra de estrellitas, que es muy similar a esta, cae de un hombro, nada más que esta trae el cuello en V. Y bueno, igual la manga, como tres cuartos, algo así, cae de un hombro. Esta es en la talla XL y esta también es XL. Esta es de American Eagles Outfits o algo así. Y esta es de una marca sencilla, Dots o algo así. Es esta marca. Esta y esta me costaron 30 pesos, así que pues están bastante bien de precio. Luego me compré una rosa, que está al revés. Es esta rosita, como transparente, el cuello es bastante amplio. Es un... es como para traer una prenda debajo. Aparte de que es muy transparente, pues el escote está cañón. Así que no la puedes usar solita, ¿sí? Porque andas mostrando todo. Es de mangas bastante amplias. Son cortitas, pero como que aguadas. Entonces me gustó y esta también me costó 30 pesos. Luego, ahí mismo en el tianguis me compré este vestido. A rayas azules. Aquí trae cordoncito en la cintura para ajustar. Llega como por la rodilla, algo así. Es de cuello redondo, sin mangas. Bastante fresquecito. Es en la talla XL. Ahí está. Y este lo compré y se me hizo ideal como para vacaciones. Como para, no sé, irte a la playita. O algún bañario, o algo así. Así que, amor, vacaciones. ¿No? Luego me compré este otro vestido. Es en beige y negro. Llega como a la altura de la rodilla, más o menos. El escote está padre. Trae como que algo que protege, que no se te vea algo. Y algo que cuelga. Algo así. Me gustó por lo que hace con el negro. Como que trata de hacerte silueta delgada. Entonces, por eso lo compré. Pero, lo compré muy, muy grande. Este es en la talla 3X. Y es de esta misma marca de la, de estrellitas DOTS. Y bueno. Me gusta, pero me queda muy grande. Entonces voy a tener que mandarlo a arreglar. Y estos dos vestidos también me costaron 30 pesos. Y luego pasé a un puesto donde vendían, o bueno, sí, vendían ropa como para sport, como para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues, me agarré este pants. Sencillo. Súper normalito. No se ve ninguna estampada ni nada. Es completamente recto. Y es de esta marca. Y es en la talla mediana. Bueno, es en la talla mediana, tú créeme. Y la verdad es que... Es bastante cómodo. Me queda bastante bien. Me gusta como se ve. Me gusta el color. Y me encantó el precio. Me costó solamente 5 pesos. Que es muy barato. Extremadamente barato. 5 pesos. Y esta sudadera. Tiene bolsitas adelante. Y lo que me encantó de esta sudadera es... Son las estrellitas de aquí de los lados. Si hubiera sido esta misma sudadera en algún otro color, probablemente me hubiera gustado aún más. Pero... Las estrellitas me ganaron. Y aparte, yo quería... Algo amarillo. Porque a Patty Rose, una chica de aquí de YouTube... Se compró una blusa amarillo hace... Algunos meses. Y... Y me gustó mucho como se le veía el color. La verdad es que... Yo no soy de estos colores tan claritos. Pero se le veían muy bonitos. Entonces dije... Quiero un amarillo. Lo quiero, lo quiero. Y bueno. Me encontré estos dos. Y pues sabes que me encantan. Me gusta mucho como se le ve el color. Y pues bueno. Patty, el amarillo es por tu culpa. Sí. Gracias. Esos días me costó 5. Me fui. Me fui. A... Fui a H&M. Y ya les había puesto una fotografía en mi Instagram y también en mi Facebook. Y la primera vez que fui, me encontré con esta blusa. Trae una escota en corazón hermosa. Y la segunda vez que me encontré con esta blusa. El cuello me encanta. Es así. Súper, súper bonita. La verdad es que me encanta. Esta es en la talla extra grande. Pero fácilmente me pude haber agarrado una grande. Solamente que pues agarré esta, me la probé y ya nos fuimos. Porque mi novio ya se había fastidiado un poquito. Entonces, pues bueno. No pude buscar una talla más chica. Esta me costó 169 pesos. En H&M también fui con mi mamá. Bueno, a H&M. Y esas son algunas compritas que mi mamá se hizo. Primero se compró este pantalón a rayas. Déjenme la botana. Este pantalón a rayas. La verdad es que se ve bonito. Aunque no lo crean, se ve bonito. Este costó 200 pesos. 200 y poquito. Algo así. Este es en la talla 14. Espero que lo puedan ver. Este es en la talla 14. La verdad es que se ve bonito. Y bueno, el precio la verdad es que estuvo bastante bien también. Luego se compró este otro pantalón que es como un legging. Completamente negro. Sí, completamente negro. Trae las bolsas dibujadas de adelante, pero en las de atrás las trae bien. Este es súper slim. Y también es en la talla 14. Y costó 229. No, 249. Ahí está. Y luego se compró este vestido. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Es así. Es como de holancitos y así. En un como azul cielo medio verdosón. Algo así. De tirantes cortos. Tiene un buen largo. Creo que llega ligeramente abajo de la rodilla. Y este costó 349 en la talla 14. La verdad es que está muy bonito. Pese a que el corte es recto, la verdad es que se pega bastante bien a la silueta del cuerpo. Entonces me gustó mucho, mucho, mucho. Y esos son... Ah, no, no, no. Y también en H&M la verdad es que estoy encantada. Me encontré con estos zapatitos. La verdad es que a mí me encantaron. Son súper, súper, súper cómodos. De verdad. La plataforma y el tacón ancho es lo mejor que te puedes encontrar en tu vida. Son súper cómodos. Están súper altos. Pero están también súper coquetos. Tienen agujetitas. Bueno, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Me encantaron. Fue a moda a primera vista. Y estos me costaron... Si mal no recuerdo me costaron 499. O sea, sí, 500 pesos. Y la verdad es que me encantan. Los amo, los adoro. Me super fascinan. Y... Niñas, si ustedes no saben andar con tacones. Estos son una excelente opción. Neta. Ahora sí, pasando a Forever 21. Primero voy a mostrar las compritas que mi mamá se hizo. Mi mamá se compró esta blusita. Como con holancitos acá en la cintura. Ya saben, esas que se están utilizando. Así, con manquita corta. Y aparte está coqueta porque trae como que un corazoncito en la espalda. Se ve muy bonita. Esta costó 149 pesos. Es en la talla 2X. Yo creo que se la agarró grande mi mamá. Creo que... No sé, en una XL o en 1X. También le hubiera quedado bien. Pero como esta le queda flojita, pues se siente como que me hace a gusto. Y luego se compró esta chamarra que la verdad yo también me la quería comprar. Y muy probablemente voy a tener que regresar por ella a Forever 21. Porque la verdad es que está preciosa. Hay en dos colores. Que es en esta rosita y en gris. La voy a cerrar para que la pueda hacer mejor. Pero es que de verdad está preciosa. No sé, te horma el cuerpo bastante, bastante bonito. Está súper cómoda. Es esta. Esta es en la talla 2X también. Y costó... 589 pesos. La verdad es que es un súper, súper precio por esta chamarra. A mí y a mi mamá nos encantó. Entonces yo creo que voy a regresar por la otra de otro color. Este es en rosita claro, pero está preciosa. Y esa a mí también me queda. Entonces, no la tendremos que yo comprar. Ya pasando a mis compritas, porque las separamos. Yo me compré dos vestidos nada más. Me compré este vestido floreadito. Que es algo así. Algo así. Si puedo te dejo una foto. Llega a la rodilla. Es en la talla... 2X. O sea, talla 2X. Y me costó 379 pesos. Y otro vestido. Que... Igual. Patty se compró... Patty Rose, que te voy a dejar su canal por algún lado de aquí. Se compró un vestido que... Es como vinito. Con rayas igual, pero de manga como que larga. Y la verdad es que se ve muy bonito puesto. Me encantó como se veía. Me encantó el vestido. Y la primera vez que yo fui, me había probado uno de rayas pequeñas. Increíblemente rayas horizontales pequeñas como grisesitas. Negras, algo así. Y me había gustado mucho como se veía. Pero no me lo compré por tonta. Sí, ya sí. Por tonta. Entonces, esta otra vez que fui, vi este. Es... Rayas horizontales de arriba. Y rayas verticales abajo. A cinturado. Súper sencillo, pero súper hermoso puesto. Este igual es en la talla 2X. Este... Ya cuando me lo probé aquí en casa, me hubiera gustado comprármelo en una talla más chica. Para que se me ajustara un poquito mejor. Pero bueno, también se ve precioso. Y la verdad no lo cambiaría. Son $259 pesos su costo. 2X, la talla. De Forever 21. La verdad es que puesto es precioso. Queda abajo de la rodilla. Pero con unos tacones beige. Se debe ver hermosísimo. Entonces, también te lo recomiendo. Y por último. Digo, no es así como que la súper gran cosa. Pero me compré estos cepillitos. Que están bien monos. Los dos son como de puntitos. No los he utilizado aún. Bueno, bueno. Estos me los compré. Y me costaron... $19 pesos. Y eso fue todo de... Forever 21. De H&M. Y del Tiax. Ah, no, no es cierto. También me saltó esta bolsa. Que es color como menta. Es así. Trae su correa para colgar así cruzada. Pero yo se la quité. Y la dejé por algún lado del cuarto. La verdad es que fue amor a primera vista. Está súper bonita. Esta la compré en una tiendita que está saliendo del Metro División del Norte. Que se llama... Tu Moda. Sí se llama Tu Moda. Y este... Me costó... $280 pesos. Algo así. Y la verdad es que está súper bien de precio. Y bueno chicas. Estas son todas mis compritas de este mes. En esta ocasión si no fueron tantas. Espero te haya gustado. Espero... Bueno. Próximamente voy a traer un video con reseñas de tiendas de ropa. Donde una chica plus size puede comprar. Te haya gustado este video. Te espera el otro. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Gracias. Ay no olvides suscribirte. Y sígueme en mi Facebook. En mi Twitter. Y en mi Instagram. Bye.